Este pañuelo tiene algo especial, perturba a jueces, a los uniformados, porque este pañuelo representa a los 30.000 desaparecidos. ¡Paremos la miseria planificada! 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Usted tenía un tío que lo habían fusilado y que no sabía nada y que se entera por un libro. Piense cuál fue el miedo que tenía su familia en decirle la verdad, su madre, su padre, en decirle la verdad. A diferencia de lo que ocurrió en Nuremberg con los nazis, no se juzgaron los crímenes franquistas. España es uno de los países con mayor número de desaparecidos, más de 100.000 personas. Las guerras civiles tienen vencedores y vencidos, pero acaban cuando todos ellos son ciudadanos. Aquí hubo vencedores y vencidos durante 40 años más. Todos los intentos de encontrar justicia en España han sido en vano. ¿Cómo recuperar para nuestra memoria un desaparecido, un oculto a la vida de nuestra familia? El lugar donde mejor han resuelto las consecuencias de las dictaduras es Latinoamérica. El plan Cóndor, que era un plan de exterminio, esos fueron los años de lucha armada y después nos derrotaron, perdimos. O no sé si perdimos, porque al final terminó Pepe siendo presidente. En el 76 me secuestran. Que me van a matar y que mis hijos van a desaparecer. Bueno, y eso es tremendo, ¿no? Trato de olvidar las sesiones de tortura. A veces lo logro, ¿no? Es difícil eso. Es muy difícil. El juez Garzón había pedido la extradición de 46 militares argentinos, entre los cuales estaba quien yo pensaba que era mi padre. Cuando él se entera, se pega un tiro, tiene un intento de suicidio. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y pedir perdón de parte del Estado fue el comienzo de la reparación. Una especie de tribunal de Nuremberg Internacional actual, aunque hayan desaparecido, hayan muerto como Franco, estaría bueno juzgarlos públicamente y condenar sus crímenes. Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación. María Servini tiene decisión. Ha hecho exhortos verdaderamente importantes. Ha requerido extradiciones de torturadores como Billy el Niño o Jesús Muñecas. Nunca hubo un gesto de venganza. Entonces queremos que la justicia sea toda, que la verdad sea toda, para que no mueran otra vez. El perdón me suena a un poder superior, la paz me suena a más humano, pero son sensaciones íntimas. Pretenden que olvidemos que mataron a nuestros familiares. Yo no puedo olvidarlo, perdonen ustedes. No tengo ningún afán de venganza, ni mucho menos nada. Estamos en el siglo XXI. Hay que vivir la vida. Nunca más terrorismo ha estado.